Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión informativa sobre el programa Erasmus Plus 2024. En primer lugar quiero disculpar la ausencia del Vicerrector de Internacionalización, le ha surgido un imprevisto y no puede acompañarnos finalmente, así que soy yo la que hace esta inauguración de la sesión. Bueno, nos alegra que hayáis sacado un poquito de tiempo en esta temporada que es de bastante jetreo académico para venir aquí e informaros de estas convocatorias. Algunos de vosotros ya sois veteranos en esto y bueno, en esta sesión la idea es que conozcáis las principales características de las convocatorias, los plazos y las novedades que hay en esta última convocatoria. Y para los nuevos pues que conozcáis este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas de la Comisión Europea. En ediciones anteriores la Universidad de León ha tenido bastante éxito en las distintas convocatorias y bueno, pues esperamos que este año os animéis a participar y que también con éxito consigáis estos proyectos y los llevéis a cabo en los próximos años. Y bueno, pues ahora doy paso a mis compañeros de la oficina de proyectos internacionales, a Rafael Lepaz, director de la oficina y a Ana Villodia, técnico de la oficina, que os informará sobre todas estas novedades del programa Erasmus. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días. Para vosotros es un placer, como siempre, difundir las posibilidades de financiación o de participación en proyectos internacionales vía el programa Erasmus. La oficina de proyectos internacionales surge en enero de 2014, ya llevamos, vamos a hacer, acabamos de hacer diez años de armadura, precisamente para apoyar a la comunidad universitaria en la participación en este tipo de proyectos que son distintos a los proyectos de investigación, que tienen una casuística y características muy específicas. Y pues tenemos ya un bagaje y una experiencia bastante consolidada en los procesos de solicitud y luego una vez son aprobados en los procesos de acompañamiento al IP, al investigador principal del proyecto, y de justificación de fondos, que es una parte muy importante en el proceso de gestión de proyectos. Sin más, pasamos a la descripción de una muy breve descripción del programa Erasmus. Bueno, este sería el programa. Hemos querido poner la hora de finalización porque también dependerá de si hay preguntas, si hay preguntas. Vamos a ofreceros un poco las novedades generales de la convocatoria del programa Erasmus 2024. El calendario de presentación de propuestas, que las fechas ya están bastante próximas. En todo caso, esta charla y esta sesión, pues la puede uno aplicar de manera permanente o a largo plazo, porque realmente si uno se va a enmarcar en un proyecto importante que va a implicar muchos socios, evidentemente no es algo que se pueda construir en 15 días. Entonces, a pesar de que muchas de las fechas de esa virtud están próximas, no es descabellado pensar en un plazo de un año para consolidar un buen proyecto con posibilidades de éxito. ¿De acuerdo? Vamos a, en mi compañera y yo, vamos a explicaros no todas las posibilidades del programa Erasmus, porque la guía es enorme y las posibilidades son muy grandes, pero sí aquellas que se considera desde el vicerrectorado como más importantes o más orientadas a la educación superior, que son estas que os estamos mostrando. Muy rápidamente, Erasmus ya nadie lo identifica con movilidad exclusivamente y Erasmus ahora mismo es la gran herramienta de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Tenemos el presupuesto total del proyecto para los siete años es de 26.000 millones de euros. Para esta anualidad 2024 es de 4.300 millones de euros. El programa aprovecha o, bueno, ofrece o exige a los participantes el respeto y la promoción de los principios fundamentales. Esto no nos vamos a cansar de insistir en que cualquier solicitud de proyecto Erasmus tiene que obligatoriamente observar todos estos aspectos de inclusión social, la transición ecológica y digital, el fomento de participación de personas jóvenes en la vida democrática, etcétera, etcétera. Y eso tiene que formar parte de la solicitud y como idea transversal a todas las actividades. Erasmus, en fin, es un instrumento de la Unión Europea para apoyar sus grandes planes de acción en educación digital, agenda de capacidades, el Pacto Verde, etcétera. Las prioridades generales o principales del programa Erasmus Plus son estas. Cuando hablamos de inclusión y diversidad hay que entender cualquier obstáculo socioeconómico, obstáculos por desigualdad de género, obstáculos por enfermedad, cualquier proyecto, ya digo, debe de observar estas prioridades. Inclusión diversidad, claramente, transformación digital es clave. Erasmus pretende ser un agente del cambio social hacia esta transmisión digital. El medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, cualquier acción Erasmus tiene que ir enfocada y orientada a una minoración de emisiones de CO2. En cualquier ocasión que tengáis en la red de acción de vuestro proyecto para incluir medidas que fomenten estos principios van a ser definitivas para que el evaluador de vuestro proyecto considere que estáis teniendo en cuenta de manera activa estas prioridades. Por supuesto, participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso al cívico, hablamos de jóvenes, juventud, hablamos de educación y de educación a todos los niveles y la Unión Europea está muy interesada en que todos estos proyectos fomenten esta participación cívica en la vida democrática. Como novedad este año han incluido el respeto a los valores europeos. Los valores europeos son estos, que en un entorno como el español podríamos considerar que todos ellos se respetan adecuadamente, pero estamos hablando de un programa que incluye tantos países, países que probablemente tengan déficits en alguno de estos aspectos. Entonces, es muy importante que cualquier iniciativa Erasmus, al menos de palabra o al menos por intención, declare que va a respetar todos estos valores europeos. Derechos humanos, Estado de Derecho, Igualdad, Democracia y Libertad. Una frase, cada proyecto tiene que ir en este sentido, una frase de apoyo a esto y de apoyo en este sentido. ¿De acuerdo? También la protección a la salud y seguridad de los participantes. Erasmus exige ahora mismo que en cualquier acción de movilidad el participante vaya con un seguro de repatriación, etc. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer las movilidades. Muchos de estos proyectos incluyen movilidades y es obligatorio el que el participante tenga su salud e integridad física descubierta. Bien, la convocatoria 2024 ha salido en noviembre del año pasado y establece en todos los plazos de presentación de proyectos. Existe, bueno, esta presentación os la vamos a enviar, nada más que termine esta reunión. Todos os habéis acuntado en el formulario, con lo cual tenemos vuestros e-mails. Ahí tenéis acceso a la convocatoria. La convocatoria lo único que habla es de grandes epigrafias de proyectos, de Erasmus, de acciones Erasmus y la fecha de solicitud y poco más. Erasmus es un programa que cubre todos los ámbitos de la educación. Educación superior, por supuesto, que es la que nos ocupa en mayor medida, pero también educación y formación profesionales, escolar, educación de personas adultas, juventud y deporte. Y ocurre que las universidades pueden ser actores en cualquiera de estos ámbitos, porque las universidades tienen educación de personas adultas, ofrecen también formación profesional, si se quiere, no reglada, pero sí a través de programas técnicos o de capacitación técnica o de cursos de verano específicos. Y en ese sentido, las universidades pueden ser actores en proyectos de ámbitos distintos a la educación superior. Esto es algo que es importante dejar bien sentado porque muchas personas se autoexcluyen de iniciativas de otros ámbitos educativos. Esta universidad, por ejemplo, tiene en este momento un proyecto de formación de profesorado, de formación de profesorado, la titular la tenemos aquí, Mike Tashon, y es un proyecto destinado a profesorado distinto al profesorado universitario. Entonces, creo que es un aspecto muy importante tener en cuenta a la hora de valorar nuestra participación en distintos proyectos o a la hora de aceptar un proyecto que nos propongan de otro socio y que, bueno, pues uno nos da la duda de si realmente una universidad es un actor adecuado o no. Además, el Asmus Plus está abierto a casi cualquier tipo de organización, siempre que tenga su entidad jurídica y hayan hecho los pasos, hayan realizado los pasos necesarios para actuar en el ámbito Erasmus, que son relativamente sencillos. ONGs, asociaciones, empresas, en fin, siempre que su participación sea clave o sea, pueda ser bien argumentada dentro del proyecto, son bienvenidos y pueden participar en igualdad de condiciones. Por supuesto hay que estar siempre a las especificaciones de composición de la red de cada uno de los proyectos. Hablo en general, pero siempre hay que leer la letra pequeña en el proyecto concreto en el que nos ocupamos. La cobertura geográfica de Erasmus es global. Además, únicamente hace dos diferencias. Países de programa, que son Unión Europea, los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y también terceros países que son Turquía, la Ciudad del Norte y Serbia. Sería la zona azul y después el resto del mundo, con diferentes niveles de incidencia. Evidentemente, el mundo industrializado dispone de menos presupuesto y los países, digamos, en desarrollo son más focalizados por parte del presupuesto de Erasmus. Bien, los plazos de solicitud los vamos a ir viendo. Muchos están muy próximos, como veis, pero, como ya dije, este tipo de participación se debe planteársela a largo plazo. Iremos viéndolo hoy porque estas son las acciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión informativa. ¿Qué documentación de referencia es básica para iniciarse en Erasmus y cuya lectura es absolutamente imprescindible? Para empezar, la guía Erasmus. La guía Erasmus es el manual básico y que, bueno, es muy necesario tener en cuenta. Es una guía de casi 450 páginas, pero que uno puede limitar la lectura a la parte inicial en la que se establecen los principios básicos de Erasmus y después al apartado específico del programa que a uno le interesa. No impresiona su volumen, pero no es para tanto. Pero la parte inicial, pues los solicitantes suelen tender a copiarla. Y, sin embargo, es una parte básica porque, a la hora de fundamentar la relevancia de tu proyecto, es importantísimo que uno haya tenido en cuenta estos principios fundamentales de los que he hablado inicialmente y después las políticas coyunturales que la Unión Europea desee ejecutar en esta anualidad concreta. Y, por eso, un segundo documentación de referencia sería el Plan Anual de Trabajo 2024 Erasmus. De nuevo, es un documento que uno habitualmente se desprecia. Sin embargo, de aquí, de este documento, pueden salir muchísimas ideas, o al menos sirve, puede servir de guía para o bien descartar una iniciativa que uno tiene y que le parece muy importante y muy necesaria, pero que no le parece así a la Unión Europea, o bien simplemente orientar esta iniciativa que tenemos hacia estas políticas coyunturales o específicas del año concreto que la Unión Europea establece. Y este documento es clave para ello. De nuevo, tenéis aquí un vínculo para obtenerlo. Y, bueno, es un documento, digamos, de lectura más pesada que la guía, pero que realmente va a inspirar a la hora de justificar por qué mi proyecto es necesario para el problema que vamos a intentar resolver. Existen, además, como documentación de apoyo, multitud de sesiones informativas que han ofrecido ya la Agencia Ejecutiva en Bruselas, o también el Servicio Español para la Promoción del Sistema Educativo Superior Español, SEPIE. No sé si he desarrollado la crónica o muy bien, me parece que no. Pero, bueno, pues aquí os ponemos vínculo a diferentes vídeos tanto de acciones descentralizadas y centralizadas. No he dicho que son. Erasmus dispone de acciones centralizadas en Bruselas, o sea, acciones de financiación cuya gestión, solicitud y gestión se va a tratar siempre con la Agencia Ejecutiva en Bruselas, y algunas que han sido descentralizadas en las agencias nacionales, en nuestro caso en Madrid. Lo vamos a ir viendo en cada acción. En principio, las acciones descentralizadas, en nuestro caso, son principalmente toda la movilidad, que no es objeto de esta sesión. Y luego las asociaciones para la cooperación, que es una parte importante y necesaria. Y el rostro se tiene descentralizadas en Bruselas. Vale. Existen limitaciones debido a la coyuntura internacional con Rusia, con Bielorrusia. Es muy importante que si uno está interesado en, en fin, o tenía un proyecto que incluía algún tipo, algún país de este tipo, pues vea claramente si le interesa algo. En fin, porque puede haber sido excluido, la Bielorrusia en ese caso está excluida. Rusia entiendo que también, pero no sé si en todos los programas, entonces hay que cerciorarse. Pero bueno, es importante tener en cuenta que ha podido haber limitaciones que también son específicas del contexto internacional actual. Bueno, Erasmus este año incrementa los intentivos de la movilidad ecológica o movilidad, pues eso, el uso de transportes y tal. Hay especificaciones como que en algunas instituciones deben tener al menos dos años de antigüedad en alguna de las acciones. En el proceso de evaluación suben el mínimo para aprobar, a 70 sobre 100. Bueno, son novedades genéricas que, bueno, que son interesantes conocer, pero tampoco afectan demasiado. Vale.